Hola a todos, aquí estamos mi novio, pues me detuvo a comprar aquí una reparación, ¿saben? Y pues mientras me asusté con un silbato y pues viene un tren Viene por esta Son unas locomotoras solas, 6.29 de la tarde Mírenlo, aquí está Aquí vienen, son unas jefrens de 8.2 Ahorita se va a activar la señal, creo Si es que se activa porque luego no funcionan Hoy no más No se activan Ah, son las del local San Miguel Y la 2.059 y la 2.079 Ah, miren la que tuvo el accidente La 2.079 es la que tuvo el accidente Si es cierto Bueno, pues ahí se van La 2.079 y la 2.079 de la noche